Bienvenidos a los tutoriales de JC. Hoy os voy a enseñar cómo lavar el 6 de lana en la lavadora para que os queden perfectos, ¿vale? Y os explicaré más o menos cómo secarlos para que no tengáis problemas de... para... eso, para que no tengáis un problema de que se pueda encoger o se pueda quedar feo, ¿vale? Seguidme os voy a decir cómo. Como vemos, aquí tenemos los el 6 de lana dados a la vuelta, todos. Y ahora vamos a pasar a meterlo en la lavadora. Ya he metido los el 6 en la lavadora y así es como tienen que quedar. No podéis llenar la lavadora más de esto, ¿vale? En este caso este es el 6 finito y 3 es el 6 gordo. Vamos a cerrar la puerta y os voy a decir cómo programar la lavadora. En este caso vamos a usar el programa de lana o lavada mano. La lavadora nos indica 30 grados, centrifugado, 800 revoluciones y 40 minutos. Esto es lo que vamos a hacer. Porque no nos deja meter nada más. Es un ciclo cerrado, ¿vale? Y os digo que eso es lo que se puede meter porque el ciclo de lana lava 2 kilos de ropa, que es 4 jerseys. Así que con esto vamos a hacer la lavadora. Para lavar los jerseys de lana utilizaré un detergente líquido para prendas delicadas y lanas y medio tapón de suavizante. Voy a añadirlo al cajetín. Ya lo he añadido. Voy a añadir el detergente de suavizante, cerraremos y pulsaremos inicio. Ya nuestra lavadora empezó a lavar y los jerseys saldrán perfectos. Vale, comentaros la cantidad de detergente que echaba en la que la botella me pone para suciedad normal. Y suavizante medio taponcito porque tampoco es mucha cantidad de ropa. Ahora os comento los trucos. Para tenderlo no lo podéis tender como la típica prenda, ¿vale? Tendréis que tenderlo en horizontal, ¿vale? Para que no os encoja. Y si lo metéis en secadora, que la secadora tenga un programa para secar lana. Si la secadora no tiene un programa para secar lana, no lo sé qué es la secadora, ¿vale? Ya no tengo que decir mucho más. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Es un vídeo muy cortito, pero espero que os sirva de ayuda para lavar vuestras prendas de lana, ya que es una prenda muy delicada y no todo el mundo sabe cómo tratarla. Pues muchas gracias por ver mi vídeo. Podéis suscribiros si no os habéis suscrito. Dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!